¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a dedicar este programa en exclusiva a hablar de salud, de salud humana enseguida, pero también de salud animal, porque saben ustedes que los jueves nos acompaña siempre Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. En esta ocasión acompañada también por Landra. Marcos lo ha hecho a propósito de traerla hoy, porque saben ustedes que nosotros tenemos un correo electrónico, platoabierto arroba televigo punto com, platoabierto arroba televigo punto com, a donde yo siempre les digo que pueden enviar sus dudas relacionadas con el mundo de la veterinaria. Undeadablemente, si la duda es más o menos urgente, Marcos no espera hasta el siguiente jueves para solventar las dudas, sino que se pone directamente, le damos el correo electrónico para que las pueda responder, pero por eso ya sabe que le vamos a preguntar. Y por eso trae a Landra para intentar resolver la pregunta de una oyente o espectadora que vamos a extrapolar al resto del mundo y que se llama Rosa. ¿Se te parece, Marcos? Primero la leo y luego nos cuentas. Vale, Rosa lo que preguntaba era que tenía un perro de aguas de un año y que ya había tenido una infección de oídos. La pregunta es cómo prevenir nuevas infecciones, si debía limpiar habitualmente los oídos. Y en relación con esto yo entiendo que Landra viene para... Ejemplificar un poco. Correcto, para hacer de conejillo de indias. Sí, bueno, como cualquier perro, pero además es que Landra se parece a un perro de aguas, es un caniche, pero se parece a un perro de aguas por la anatomía de los oídos, son orejas péndulas, son orejas que tienen más pelo que otras razas. Y esto siempre es una pregunta que hacen muchos clientes que tienen este tipo de razas de, ¿tengo que limpiar las orejas? Porque como las tiene péndulas, son... Bueno, es cierto que es una predisposición para las otitis, pero nunca es la causa directa. O sea, no todos los caniches ni los cocker spanish ni los perros de agua tienen otitis. Lo que hace esto es predisponer, pero si yo mantengo una higiene correcta, vigilo, no dejo que se anude el pelo en la entrada, es suficiente. Con esto quiero decir que tampoco es recomendable en un perro sano de oídos depilar de forma preventiva. Esto ya lo hemos dicho otras veces, que la propia depilación puede ser una causa de irritación. Entonces lo que hay que decirle a Rosa es que sí se tiene que hacer una higiene preventiva. Hay diferentes limpiadores, os traía un par de ejemplos, pero tenemos docenas a día de hoy de limpiadores, cada uno con unas propiedades en función de lo que le pase a mi perro, de qué tipo de gérmenes crezcan o de cómo tenga su piel. Puedo utilizar uno u otro. Unos quitan más el cerumen, otros son más calmantes, otros son más antisépticos. Entonces adaptaremos el producto a utilizar a lo que tenga mi perro. Pero lo más importante, María, es por qué el perro de aguas tiene una otitis o por qué el andra en su caso tendría una otitis, porque normalmente hay una causa primaria, eso es lo que hay que preguntarse. Muchos son alérgicos o tienen una espiga dentro del oído o tienen ácaros en los oídos, hay diferentes causas primarias. Eso es lo fundamental, ¿no? Saber cuál es. Bueno, de todas formas, las infecciones hay que atajarlas, de forma que si tienen una infección, si hay dolor, si ya se ve que algo está sucediendo, tenemos que ir al veterinario porque el antibiótico no se lo podemos prescribir nosotras y ahí entiendo que lo primero que hacéis vosotros también es ver a qué se debe esta infección. Eso es, ver cómo está el oído, muchas veces tomar una muestra de ese oído porque va a haber una infección y hay que ver qué tipo de infección porque el tratamiento va a ser diferente, ¿no? Una cosa importante es que los perros en sus otitis normalmente no se parecen a las personas en sus otitis, son diferentes. Cuando hablamos de una otitis en niños todos acostumbramos a que hay catarros, se produce un acúmulo de moco dentro del oído medio y luego muchas veces se me perfora el timba, ¿no? Y sale esa secreción. Por eso tomamos antibióticos orales, ¿no? Muchas veces cuando hay una otitis te prescriben un antibiótico para esa infección que está en el oído medio. Y en el perro normalmente el camino es al contrario. El problema empieza en el oído externo porque se inflama, les pica y luego va hacia adentro si no hacemos las cosas bien. Entonces el tratamiento la mayoría de las veces va a ser tópico, local, sin necesidad de dar un antibiótico oral en la gran mayoría. Pero sí que hay que tratarles el dolor y la inflamación que tienen porque les molesta. Ya que tenemos a Landra ahí y que yo dije que iba a hacer de conejillo de indias, no le deseo ningún mal. Seguro que Marcos nos lo puede enseñar sin necesidad de hacerle mucho a espabientos. Efectivamente traías un par de productos para enseñarnos. Yo no sé si esto se echa directamente al oído. Si después necesitamos limpiarlo con un bastoncillo o si simplemente la cosa vale. Buen apunte lo del bastoncillo porque en general los bastoncillos solo los usamos para tomar una muestra para hacer una citología. El bastoncillo lo podríamos utilizar fuera, en la oreja de Landra, en los pliegues, pero nunca por el conducto auditivo. Ellos tienen una oreja, un conducto auditivo en forma de L. Entonces tenemos una parte vertical y una parte horizontal. Sería imposible llegar. Sería imposible. Y más lo que haces es empujar hacia abajo. Al final estás como irritando el epitelio y estás empujando en vez de limpiando. Entonces para eso están estos líquidos. Son líquidos que he hecho dentro del oído. Echamos una cantidad generosa dentro del oído y masajeamos. Eso es lo más importante, masajearle lo que es la base de la oreja, ¿no? El animal realmente se va a dejar. El pobre, me va a odiar. Sí, pero ella se deja, es buena. Entonces hacemos un masaje de la base de la oreja y luego sí que tenemos un algodón o una gasa preparada para con nuestro propio dedo limpiar desde fuera. Y muchas veces lo que va a hacer el perro luego es sacudirse, ¿no? Se va a sacudir, Landra está a punto de hacerlo. Vale, y dentro de un ratito volvemos a limpiar, pues ya ha salido algo, ¿no? Eso es, y vamos a volver a limpiar. Pero siempre externamente, no vamos a utilizar el bastoncito. Mira, pobre, que ya se temía lo que le iba a pasar. Volvemos a buscarte más del mes porque empezamos temporada y el tema para este mes va a ser la esterilización. Bueno, la esterilización un poco porque la semana pasada hablamos, te acuerdas, del abandono, ¿no? Y de que en verano siempre aumentan. Pues la primera razón precisamente es controlar un poco el exceso de camadas, ¿no? Que se producen de forma indeseada, tanto en perros como incluso sobre todo en gatos, ¿no? Que hay pues muchas colonias felinas y al final, si no se esterilizan, acabamos con una población de gatitos y de perros abandonados en la calle, ¿no? Por eso es importante la esterilización, concienciar a la gente por ese motivo y por otros, ¿no? Ya nos cuentas tú cuándo debemos hacerlo. Y ojo, porque yo creo que ha habido varias corrientes a lo largo de este tiempo si debemos esterilizar a las hembras o a los machos. Sí, esa es una pregunta que muchas veces hace gente, ¿no? Que a lo mejor tiene perro y perra y dice, esterilizo al macho, porque al final es más fácil, ¿no? Es una cirugía menor la de un macho, pero en realidad los beneficios de salud son más en las hembras que en los machos en general. Las hembras recomendamos esterilizarlas no solo por evitar que se queden embarazadas, sino sobre todo para evitar problemas de salud en el útero, en el ovario, que con los años van a ir apareciendo y muchas veces en las mamas, ¿no? Hay que recordar que en las gatas, por ejemplo, los tumores mamarios son muy, muy agresivos. Cuando diagnosticamos un nódulo mamario en una gata, en el 90% es un tumor muy agresivo. La forma de prevenirlos es la esterilización precoz, porque los estímulos hormonales sobre las mamas son las que hacen que cuando la gata sea mayor pueda desarrollar esos tumores. Bueno, entiendo que en este caso esos son todos los beneficios para la sociedad en general y para la gata en particular. No sé si con los perros ocurre lo mismo. No sé si hay riesgos en la operación o si habría riesgos o simplemente alguna contraindicación a la hora de esterilizar a los perros. En caso de que queramos decir, pues esterilizamos a ambos. En la perra los beneficios son como en la gata igual. Lo que pasa es que la incidencia de tumores mamarios malignos no es tan como en las gatas, ¿no? Entonces sí que es bueno esterilizarlas, obviamente. En cuanto a los machos es una cirugía menor. Y luego la discusión a veces está en qué momento hacerlo, ¿no? Estamos habituados desde hace unos años a hacerlos de forma muy precoz. A día de hoy el consenso es esperar a que la perra o la gata haya pasado más o menos su primer celo, ¿no? Que esté en el final de su desarrollo, pues de desarrollo por crecimiento. Porque sí se sabe que si se esterilizan de forma precoz, como en algunos países, Estados Unidos siempre ha hecho las esterilizaciones demasiado precoz. Y al final aparecen a veces problemas, por ejemplo, de incontinencia de orina, del desarrollo. Incluso hay estudios que hablan, pues, más obesidad. Y eso asociado a otras patologías. Bueno, las hormonas son necesarias, ¿no? Claro. No se producen solo en las gónadas. Se producen también en la glándula adrenal, otra glándula que produce estas hormonas sexuales. Pero sí que son necesarias. Por eso es bueno que finalicen su desarrollo. Especialmente en razas grandes, ¿no? Pues una perra de un pastor alemán la vamos a esterilizar cuando esté en torno al año de edad y no cuando tiene seis meses porque aún no ha finalizado su crecimiento. Una raza pequeñita no tiene tanto desarrollo y con lo cual se puede esterilizar antes. ¿La operación entra en algún peligro? Siempre va a ser bajo anestesia general o debería de ser bajo anestesia general lo más segura posible, ¿no? Los perros se monitorizan, se intuban, están con oxígeno. La mayoría no hay ninguna complicación, pero son las complicaciones propias de una anestesia general. Y en general se recuperan mucho más rápido de lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? Una cirugía de este estilo, una hembra como holandra, a los dos días está haciendo vida normal. Siempre tenemos que insistir mucho en el reposo a pesar de que el dueño nunca sabe que la perra... ...se ve que se comporta de forma normal porque se recupera mucho más rápido. Pues ya lo saben ustedes. Si tienen dudas tenemos un correo, platoabierto.com. De todas formas, a partir de ahora miremos Marcos, en realidad, irá trayendo temas... ...y entiendo que las próximas semanas todavía vamos a poder hablar de esterilización. Marcos Fernández, muchísimas gracias. A vosotros, María. Hoy tienen presentación de libro en LibroUro, tienen todos los datos en nuestra página web... ...y como les decía, vamos a seguir hablando de salud, en este caso de salud humana... ...en una sección que habíamos grabado ya hace unas cuantas semanas. Y con Cid Demas saludamos siempre a Román Rodríguez Cid. Román, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha ido el verano? Muy bien. La verdad, no me ves un poquito ya morenito, ¿no? Pero que bien sabe mentir este hombre, señoras, señores. Saben ustedes que yo nunca me lo vamos a confesar. Y él lo sabía que, bueno, estamos grabando... Ojo, estamos en verano, ¿eh? Estamos grabando a golpe de julio, mediados de julio, porque queríamos aprovechar que nuestras invitadas, que las invitadas de Cidema, miembras de la Asociación Española del Infedema, y van a estar aquí, en Vigo, para que pudieran participar en esta sección. Vamos a presentar a Susana Soto, que es secretaria de Adalipe, la Asociación Española, en este caso, del Ipedema. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida. Hola, María. Buenas tardes. Buenas. Y a la trabajadora social de AGL, la Asociación Galega del Infedema, María Araujo. María, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Que os agradecemos la presencia, Román. Y la mentira, era pequeñita, porque estamos a un mes de estar en directo, pero seguramente yo estaré mucho más morena. ¿Cómo me liaste? Porque justo antes me dijiste, pero dije, igual debe estar poniendo aquí a prueba y piqué. Picaste. Normalmente soy yo la que pica. No, en serio. Volvemos a la seriedad para hablar de salud y para hablar hoy de la importancia de las asociaciones, del trabajo multidisciplinar, pero también de las asociaciones en el cuidado y en la salud y en el trabajo que vosotros hacéis. Sí, bueno, para mí hoy quiero agradecerles a Susana y a María que estén aquí. Es un orgullo, como gallego y como fisioterapeuta especializado en estas patologías, que se lleven tan bien, que se ayuden, que colaboran, que dos asociaciones, cada uno de su padre y de su madre, pues que estén aquí y que en general, siempre que pueden, pues están unidas, ¿no? Porque creo que esto es la base, la base un poquito de lo que creo que es bueno para el paciente. Es decir, asociaciones, hay que involucrar también a médicos, a fisios, a terapeutas, etc. Tanto de la pública como de la privada, creo que cuantos más seamos, más fuertes seremos. Y si se visibilizan estas patologías, creo que se va a invertir mucho más en ciencia, se va a invertir mucho más en mejorar los tratamientos y la tecnología. Al final, los pacientes se van a encontrar mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, darle eso, pues la enhorabuena por el trabajo que hacen, porque es muy bueno. Son además patologías que son tediosas, que entiendo que la gente tiene que recurrir a buenos profesionales, pero primero también tiene que recurrir a gente que las entienda, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos una asociación de pacientes, casi exclusivamente, aunque tenemos colaboradores, socios, sobre todo a familias. Pero sí, lo más importante es entender la enfermedad, conocerla, porque es una patología que está infradiagnosticada. Entonces, no es como una gripe que tú puedes ir a un médico de familia a que te lo diagnostique. Hay muchísimos profesionales que todavía no saben diagnosticarla. Entonces, la entrada para muchos pacientes son las asociaciones. María, muchas veces nos habla Román de la importancia del trabajo multidisciplinar, el trabajo de los médicos, de los fisios, pero muchas veces también el trabajo social entra ahí, también los psicólogos, el trabajo del día a día de esas personas que muchas veces se incapacitan debido a la enfermedad, ¿no? Claro, estamos hablando de patologías que son crónicas, si no se tratan a tiempo, pues pueden ir a peor y eso supone una posible discapacidad, que además ahora mismo estamos teniendo muchos problemas, bueno, ya con el ipedema sí, pero en el caso del infedema, de suficiencia venosa crónica, lo que está pasando es que no se está valorando estas patologías y por tanto no se le está reconociendo la discapacidad, con lo cual es un problema, porque son patologías que van a afectar a largo plazo, si no son bien tratadas y no están diagnosticadas en el ámbito laboral, personal, etcétera. Con lo cual el reconocimiento y además con los cambios que hubo últimamente en los baremos de discapacidad, hay muchas personas que tienen el infedema y que están recurriendo, porque en sus revisiones de discapacidad, pues le han quitado la discapacidad. ¿Cuál es el papel principal, cualquiera de vosotros que desempeñan las asociaciones? Bueno, las asociaciones de pacientes, nosotros también somos una asociación de pacientes, nuestro objetivo principal es acompañar, es informar, formar, visibilizar, reivindicar el derecho de los pacientes y de las pacientes a tener una sanidad pública y de calidad y que se vea lo que se está haciendo y luego acompañar en el día a día a las personas que tienen estas patologías para que sepan que no están solas, que es muy importante. Susana, ¿y cuáles son las principales demandas? Pues la principal demanda es el reconocimiento y el tratamiento por la sanidad pública. Estamos hablando de patologías, como decía, infradiagnosticadas, muy poco conocidas y no solo son poco conocidas por el público, por cualquier paciente, sino por los mismos profesionales de la sanidad. Entonces necesitamos que haya una formación y una información. Entonces nuestra función como asociaciones es, por un lado interna, de cara a las pacientes, acompañar, informar, asesorar en lo que podamos, pero esa reivindicación de un tratamiento por la sanidad pública es fundamental. Román, entiendo que estos días estáis poniendo en común temas que os preocupan y ocupan a todos. ¿Qué conclusiones estáis sacando? Pues bueno, antes el lipedema era como la enfermedad desconocida, ahora gracias a Dios cada vez se conoce más, pero yo le llamo a cambio de desconocida a invisible, porque al final ha sido reconocida ya en España en el CIDA11, pero no se le ha dado ningún tratamiento de momento. Entonces creo que cada vez es más conocida y ahora vamos a hacerla visible. Para que empezar, lógicamente no puedes abarcar, nosotros todos lo sabemos aquí, no puedes abarcar ahora un 10% de mujeres dando un tratamiento, pero vamos a empezar primero por unas medias de compresión que tienen que tener como ya tienen las otras. Y después vamos a ir a los casos más graves, vamos a tratarlos, y así poco a poco. Como decía también cuando lo hablábamos, es decir, ahora mismo el lipedema se encuentra como el linfedema hace X años. El linfedema ahora se trata, aunque ahora hablaréis un poquito sobre las reivindicaciones, que yo creo que son necesarias también este programa, no solo para visibilizar, sino para reivindicar un poquito en qué punto está cada una. Pero hay que conseguir como mínimo que el lipedema se sitúe como está a día de hoy, la insuficiencia y el linfedema. Y el linfedema y la insuficiencia tienen que seguir creciendo todas para que cada vez sean, bueno, pues un tratamiento digno en la seguridad social, tienen que tenerlo, y en muchos casos no lo tienen. Entonces a mí me gustaría que fueran ellas las que contasen un poquito qué reivindicaciones o qué echáis en faldo, qué os gustaría, por el bien del paciente, que asumiese la seguridad social. Uf, ¿cuántas horas tenemos? A ver, para nosotras lo principal, parecerá una tontería, pero es el diagnóstico. Una paciente del lipedema, que sea exclusivamente, porque hay algo que igual podemos comentar, que pueden estar interrelacionadas las tres patologías, es decir, hay pacientes que tienen dos o las tres patologías, con lo cual hay ahí un poco de complejidad en algunos casos. Pero las pacientes que solo tienen lipedema pueden pasar muchísimos años y por muchos médicos sin saber lo que tienen, porque te van rebotando de uno a otro y muchas veces con un tratamiento bastante duro, digámoslo de una forma más o menos sutil. Es decir, nos confunden con obesidad, deja de comer, te hacemos una cirugía bariátrica, o sea, es un punto común a muchas de nosotras. Entonces, solo el hecho de ir a un médico que te digan tienes esto, para nosotras es fundamental. Entonces, esa sería la puerta de entrada, porque a partir de ahí hay opciones de tratamientos, pero sin un diagnóstico no podemos seguir, no podemos avanzar. Entonces, la primera reivindicación sería un diagnóstico y un trato como cualquier otra patología. Somos pacientes, somos personas que tenemos un problema. ¿Falta que avances esos tratamientos también por la pública? Sí, por supuesto, es lo que comentábamos y es nuestra línea general. Pero sin un diagnóstico antes, ¿cómo va a haber un tratamiento? Porque si no existes, ¿de qué te voy a tratar? Entonces, sí, las dos cosas son las reivindicaciones básicas. María, y la financiación también a determinados elementos, como esas medias de compresión. Claro, de hecho, hace poco tuvimos una reunión con el consellero de Sanidad y las reivindicaciones, lo que le trasladábamos es que estamos reivindicando lo mismo que hace 7, 8, 10 años. No tiene ningún sentido. Entonces, es muy importante, como decía Susana, hay personas que tienen las tres patologías. Si dentro del SERGAS hay una estructura que se llaman unidades funcionales multidisciplinares, entonces, si las hay para otras patologías, ¿por qué no la puede haber para estas patologías? Que abarcan más o menos el mismo tipo de profesionales y se puede abarcar desde diferentes ámbitos, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Es muy importante en el tratamiento la prenda de compresión. Una persona que no le cubre la seguridad social la prenda, hay personas que no se la pueden permitir. Algo tan básico como una prenda de compresión, pues hay muchas personas que no se la pueden permitir. Si tú no te puedes poner la prenda, posiblemente esa enfermedad va a ir a más. Son enfermedades crónicas. Con lo cual, eso va a repercutir a corto plazo en tu día a día. Entonces, no entendemos por qué no se cubre. El problema de la prenda de compresión es que no está incluida la del Ipedema en el catálogo ortoprotésico nacional. El SERGAS te dice, no es cosa nuestra, hay que ir al ministerio. Ya vamos al ministerio. Y allí mandas la información y no hay feedback. Aquí no viene nada de vuelta. Pero el SERGAS sí te pide aspectos de mejora. Dadnos aportaciones. Nosotras las damos. Tampoco no hay un feedback. Entonces, nuevamente se volvió a pedir el tema de la inclusión de las prendas de compresión, la mejora de las prendas del infedema e insuficiencia venosa crónica, la inclusión de las prendas para el Ipedema, las unidades funcionales multidisciplinares y que se codifiquen internamente en el SERGAS estas enfermedades. Porque si no están codificadas, cuando tú vas al médico y te ponen lo que tienes, te pueden poner que tienes una cosa, pero no la otra. Entonces, si no tienen codificados el número de personas con el infedema que hay en Galicia, ¿qué recursos aportas? Claro. Bueno, nosotros desde aquí vamos a intentar seguir dándoles visibilidad, que entendemos que es importante también para que sigan teniendo peso. Mientras tanto, ya sabéis que esta es vuestra casa. Os agradecemos muchísimo que hayáis dedicado este tiempo que estáis en Vigo para venir aquí. María Araujo, trabajadora social de AGL. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Susana Soto, secretaria de RALIP. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias por invitarnos. Y, Román, a ti te veo en nada, el próximo mes. Muchísimas gracias. ¿Pero me ves en verano o después ya? Yo creo que aún no habremos entrado en otoño. La tengo aquí. Creo que aún no habremos entrado en otoño, pero conservaremos todavía el color que será más dorado todavía que el que tenemos ahora. Y un inciso ya para terminar, yo quería hacer un llamamiento también a los pacientes, que al final las asociaciones, como tiene que ser la vía de entrada, son gente muy sensible, son gente que te va a ayudar, nos va a apoyar. Y creo que es fundamental, porque para que crezcan ellas y para que haya más apoyo, necesitan también que vosotros confiéis en ellas. Y por el bien de todos, tenéis que apoyaros en las asociaciones, que son las que nos van a ayudar de primera. Muchísimas gracias. Por cierto, tienes una paciente que ha llamado por teléfono. No es espectadora de Televigo, que es algo que me apena mucho, no he hablado yo con ella. Ha hablado nuestra compañera Leticia Francisco. No es espectadora de Televigo, porque si no sabría que tú tienes una sección aquí. Nos ha pedido que por favor te entrevistemos, porque en Sidema habéis sido sus salvadores. Gracias. No tengo su nombre aquí en estos momentos. Sé que hemos recibido una llamada de una de vuestras pacientes y nos ha pedido que por favor entrevistemos a vuestra clínica, porque desde que va allí se siente mucho mejor y gracias a vosotros pues ha conseguido... No te preocupes que en la próxima sección... Son infiltrados. No te lo creas. Sabré su nombre. No, y sabré su nombre precisamente para que tú la enganches a este programa y a Televigo. ¿Te parece? Pues un día la puedo venir conmigo aquí. Así hacemos un... Sí, 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 sí. Voy a informarme, pero nosotros hacemos estas cositas de vez en cuando para que piensen que somos muy buenos. No te creas. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Gracias. 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 Gracias.